Gracias Lourdes, eso en las universidades y ojo a las farmacias. Son Solís Martín está ahora mismo en una farmacia en Madrid. Vamos a ver cómo han recibido allí la noticia los farmacéuticos, la de la posibilidad de que puedan empezar a hacer esas pruebas de coronavirus. Cuéntanos. Pues Lorena, hemos tenido la oportunidad de hablar precisamente con el Colegio de Farmacéuticos. Ellos la han recibido con satisfacción. Nos dicen que es buena para los ciudadanos, pero también es positiva para las farmacias. Eso sí, saben que hay una serie de condiciones. No se pueden hacer test masivos, pero sí lo que se pueden realizar son siempre en las cenas donde tengan una alta incidencia. Como por ejemplo, es en este lugar donde nos encontramos en esta farmacia que está ubicada en el pleno corazón de Vallecas, muy afectado por esta pandemia, Rosalía. Supongo que esto va a permitir hacer estos test en las farmacias de antígenos más accesibilidad. Muchísima más accesibilidad en un momento que es fundamental porque nos estamos ya dirigiendo de una forma directa a la tercera ola. Algo que tenemos que los farmacéuticos ayudar, colaborar, sumar y frenar en la medida de lo posible. Pues muchísimas gracias, Rosalía. No tenemos tiempo para más. Solo deciros que sí que tienen que habilitar unas zonas. Ellos ya lo están haciendo. Bueno, puede entrar solamente el cámara. Son espacios separados del resto de la farmacia. Aquí finalizamos, Rosalía. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Son soles. Así están las cosas. Se podrán realizar esos test de antígenos en las farmacias. Es la unicuarto, señores. Enseguida volvemos.